Música Estoy a bordo de la K2400 de gatillero clase A, una CUDI de nuestra industria que vamos a probar y se las voy a mostrar en detalles. Primero se las muestra navegando para apreciar su estética exterior. Tiene un diseño de líneas americanas atemporales con una elegante deportividad. El fondo de geometría variable se presenta con una D pronunciada en proa que va moderándose hacia popa con dos grandes cantoneras por lado. Tiene una eslora total de 7 metros 32, la manga es 2 metros 59 y tenemos 250 HP de potencia. Música Comenzamos a recorrerla desde el conjunto de popa que está integrado por una planchada de 2 metros 20 de ancho en la que converge este cómodo sillón. La escalerita para acceso desde el agua tiene su alojamiento matrizado en el piso, dispone además, levantando el asiento, un inmenso lugar de guarda y también el alojamiento del duchador de popa. Al cockpit ascendemos por la banda de estribor donde un nivel más abajo encontramos un desarrollo tan simple como cómodo de su interior. Todo el interior está alfombrado en revestimiento de Infinity y viene de serie. El gran sillón en L se extiende por todo el ancho de la popa y la banda de babor, permitiendo que varios pasajeros vayan sentados con comodidad. Como elementos de confort les muestro la mesita que resulta muy práctica con su diseño irregular y un pequeño módulo de servicio con pileta. La baulera ubicada en el piso es de grandes dimensiones, además claro, dispone de las clásicas guanteras laterales. Levantando el asiento posterior de popa está la sala de máquinas donde encontramos el Mercruiser de 250 HP. Por aquí también tenemos acceso al banco de baterías, depósito de agua potable, bombas y demás elementos habituales. El paso a la cubierta de proa es mediante la apertura central del parabrisas que como verán está matrizado a la izquierda del tablero. La cubierta donde se pueden ubicar dos colchonetas que vienen de serie es de grandes dimensiones y está protegida por barandas de inoxidable. El Kudi tiene buen acceso desde el cockpit, es muy voluminoso como verán y la altura es de 1,45 m, algo más que lógico para este eslora. Una característica destacable es la buena luz natural que ingresa tanto a través del tambucho superior como de los ojos de buey laterales. Está dotado de un inodoro de descarga directa, mueble con alacena y una muy amplia cama. El equipamiento de serie incluye malacate eléctrico con cadena y ancla, colchonetas para la cubierta de proa, bimini con arrajes de inoxidable, butaca giratoria, ecosonda con GPS, estéreo con cuatro parlantes alpine y alfombra Infinity para todo el interior, entre otros elementos. Gustavo, ¿qué materiales se emplean en la construcción de casco cubierta interior de una K2400? Toda la línea de lanchas de clase A están todas construidas en fibra de vidrio y coremat y espumas de poliobetano. No contienen madera, ni en la estructura ni en la construcción del casco. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia que permite este modelo? Este modelo arranca con una potencia de 250 hasta 320 caballos. Estamos desarrollando esta misma versión, pero con motor fuera de borda, que va a tener potencias de 200 a 300 caballos. El puesto de mando está provisto con una cómoda butaca giratoria, volante, regulable en altura y nos deja al frente un cómodo tablero de diseño muy actual que permite el alojamiento de todo el instrumental necesario. Una plancha vertical y una horizontal permiten la instalación de toda la relojería de motor, además de todos los equipos de navegación, comunicación y teclas para habilitar servicios. El parabrisas es alto y envolvente, por lo que protege el interior y permite además muy buena visibilidad hacia el exterior. Vamos a ver el comportamiento que tiene la K2400 ante los diferentes requerimientos. Ahí estamos a potencia de crucero, estamos entre 2.800 y 3.000 vueltas y vos vas a ver cómo navegas. Se desliza muy bien los 250 HP de potencia, la hacen salir a planeo con holgura y como ven navega con muy buena actitud. Ahora la vamos a poner a fondo. Gira bien, no cae de popa, no pierde agua la hélice. Gustavo, ¿cuáles son los estándares de construcción de la K2400? Los estándares son los más altos que dicta Prefectura y en tema de calidad son los más altos que se pueden lograr en el mercado local. A tu criterio, ¿qué diferencial tiene la K2400 por sobre otros productos competitivos en el mercado? Bueno, la categoría y la calidad del astillero clase A que se nota en cada detalle. Gustavo, gracias por dejarnos probar este modelo de clase A. Te hago entrega, como es habitual en Esloras, de unas gafas de Unión Pacífica. Muchas gracias. A vos. Comunidad Nautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Luego de haber probado la K2400 Cudi, les hago una reseña de todo lo visto, la que comienzo con las características generales. Tiene una eslora de 7 metros 32, manga de 2 metros 59, calado del casco 50 centímetros, puntal 2 metros 10, depósito de combustible 250 litros, depósito de agua potable 50 litros, motorización dentro-fuera, rango de potencia 250 a 300 HP, habilitación 8 personas. Las líneas exteriores combinan la elegancia con la deportividad y forman un conjunto muy armónico. Tiene buen porte sobre el agua, dado por su eslora de más de 7 metros y una muy buena manga y puntal. El desarrollo del cockpit es más que meritorio, por su tamaño, distribución, tapicería de alta gama, alfombramiento y delicada combinación de colores. El Cudi, que como ya les mencioné, tiene una altura lógica de 1 metro 45, se presenta luminoso, con una cama de grandes dimensiones y un discreto alojamiento para el inodoro. El puesto de mando está bien protegido por el parabrisas curvo. Tiene una butaca con regulaciones múltiples, volante también regulable y cómodo acceso a los mandos. La probamos con la potencia inferior, que como ya les dije, va de 250 a 300 HP. El motor instalado en esta unidad es un Mercruiser B6 naftero con 250 HP de potencia, 4,5 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Bravo 3, es decir, con dos hélices de acero. El comportamiento de la K2400 con esta potencia es más que satisfactorio. Luego de navegarla un rato, encontramos a 3.500 vueltas una velocidad crucero promedio de 24 nudos. A fondo, el motor dio 5.700 vueltas y el velocímetro indicaba 40 nudos. Para darles una idea de consumo, este motor en esta lancha debería estar en el orden de los 20 litros hora a potencia constante de crucero. La calidad de navegación es realmente muy buena. Sale bien, navega firme, no tiene vicios en giros exigidos y tiene un corte de ola realmente muy suave. Concluyendo, pulgar arriba para esta K2400 Cudi de Astillero Clase A, que tal como nos anticiparon, muy pronto tendrá su versión fuera de borda. K2400.com, sumate, sé parte de este mundo.